Bienvenidos a la undécima edición de Merco Responsabilidad España, que tras 11 años evoluciona al nuevo Merco Responsabilidad ESG. En esta onceava edición, de un Merco que cambia también de nombre, siete perspectivas, 24 fuentes de información, 43.680. Este es nuestro compromiso ético, este es nuestro compromiso de la realidad. Finalmente, esta es nuestra ficha técnica, el compromiso. Estos son nuestros valores. Ranking sectorial de empresas más responsables en 2021. Sombro itself. Sombro itself. Sombro itself. Ranking de las empresas más responsables con el medio ambiente 5. Iberdrola 4. Ikea 3. Mercadona 2. Inditex Y en el número 1, Grupo Social 11 Ranking de las empresas más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad 5. Mafre 4. Ikea 3. Inditex 2. Mercadona Y en el número 1, Grupo Social 11 Ranking de las empresas más responsables a nivel ético y de gobernanza 5. Mafre 4. Ikea 4. Ikea 5. Inditex 6. Mercadona Y en el número 1, Grupo Social 11 Ranking general de empresas más responsables en España 2021 5. Ikea 10. CaixaBank 9. Telefónica 8. Nestlé 7. Mau San Miguel 6. Mutua Madrileña 5. Mafre 4. Ikea 3. Inditex 2. Mercadona Y en el número 1, Grupo Social 11 2. Mercadona